Gracias a los ánimos de una amiga y de mis amigos, porque decían, oye, ¿por qué no creas una página donde podamos ver las condiciones meteorológicas de Segovia y previsiones y demás? Me dije, pues vale, la creo. Pues entonces, poco a poco, con el paso del tiempo de dos años, fue un boca a boca y la gente de Facebook se conectó. ¿Qué digo con esto? Las redes sociales, si trabajas, si te renuevas cada día y si aceptas la participación de la gente, tienes bastante ganado, porque en la red social, hoy en día, todas las empresas, periodistas, etc., están en ella. Y me encontré con un montón de kilos de jabón que había hecho mi padre que se iban a quedar parados porque no iba a seguir nadie con ello. Entonces decidí que me iba a abrir un blog. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un blog. Y porque era una manera gratis de tener un espacio en la red. Que es tu espacio y que es gratis y que está al alcance de todo el mundo. O sea, que realmente cualquier idea puede empezar desde ahí. No había muchas bloggers que hicieran cosas handmade, cosas hechas a mano, artesanas. No había el boom que había ahora. O sea, no éramos pioneras porque ya había unas cuantas y ya teníamos una sociedad, digamos, pero sí que éramos de las primeras que estábamos. Y después tener claro que lo de todo el mundo que te visitas fan es mentira. Calcula que, no te digo la mitad, pero bueno, ahí andará. Son gente que no te soporta, pero que no puede vivir sin saber qué cuentas. Esto es así. ¿Pero por qué? Porque nosotros, la gente es mala. Y nosotros somos malos también. Y nosotros visitamos a otros que no nos gustan, pero bueno, a ver qué ha hecho Pepita. No me gusta lo que hace Pepita, pero al día siguiente vuelves a ver lo que ha hecho Pepita. O sea, lo de ya desde el principio me quiero hacer valer, no, esto vale tanto, no sé qué. Supongo que como en todos los negocios y todas las empresas hay que ser flexibles, los blogs más. ¡Gracias!